Bueno, ahora sí, buenas tardes, formalmente, a todos y a todas. Mi nombre es Torre Maldonado, soy coordinadora del programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero darles las bienvenidas y, bueno, también agradecerles por la participación y por su predisposición para aprender sobre estas nuevas herramientas, a pesar de que, bueno, seguramente tendrá mucho trabajo en esta adaptación a la modalidad virtual. Voy a compartirles mi pantalla para ir mostrándoles una presentación que preparamos. Este taller lo vamos a coordinar Rocío García, quien les habla, que, bueno, luego Rocío se presentará llegado el momento. Ahora sí, para no quitar más tiempo, afortunamos con... Antes que nada, comentarles en qué se enmarca este taller del cual están participando. Lo organizamos desde el programa de Educación en Ciencia y Tecnología y también desde la Facultad de Ciencias Exactas, desde el área de divulgación de la ciencia y la tecnología. Desde estos espacios, habitualmente trabajamos para fortalecer el vínculo entre la comunidad y los conocimientos científicos y tecnológicos. ¿Hay alguien que sigue con el micrófono activo? Si quiere, por favor, silenciarlo. Control D. Bueno, en el marco de la normalidad, sin pandemia, desarrollamos actividades, habitualmente desarrollamos actividades vinculadas a la construcción de termotanques sustentables, a la robótica, a la programación, al laboratorio itinerante de ciencias y a los talleres de impresión 3D, que, bueno, que están a cargo justamente de Rocío, quien nos acompaña también en este taller. Oye, resultado del aislamiento social obligatorio y de, bueno, lo que llevó a la implementación del sistema educativo a la modalidad virtual, es que generamos distintas propuestas para responder a estas urgencias y a estas demandas de la comunidad educativa, ¿sí?, en Córdoba. Una de ellas tiene que ver con el acompañamiento académico que estamos haciendo en las distintas, en varias escuelas, en distintas áreas. Esta propuesta sigue abierta, así que también, si hay interesados, pueden comunicarse con nosotros. Además, estamos haciendo asistencia en TIC, luego les vamos a comentar, por si les quedan algunas dudas después de este taller, dónde pueden comunicarse para responder sus dudas. Y también, esta propuesta de talleres virtuales, ya hicimos talleres de química, física, biología, y conversatorios en relación a la seguridad informática, para poder promover y acompañarlos en la incorporación de las TIC en sus clases. Es por eso que, en esta oportunidad, generamos este taller que, bueno, se llama la TIC aplicada a la enseñanza en tiempos de COVID, específicamente vamos a trabajar con una herramienta que es Google Classroom, que, bueno, ya pasaremos a verla y a practicar. Y esto qué implica, como para enmarcar, ¿no? Particular, queremos contarles, digamos, desde cuál es nuestro enfoque, con el cual planteamos este tipo de talleres, y una, eso lo ilustra esta frase de Aria Moreira, que dice que los ordenadores no cambian la educación, pero los profesores sí. Lo que nos recuerda, que no es la tecnología la que nos permite producir estos cambios, sino nuestra decisión de pensar, de imaginar con y a través de ella. Es decir, que nosotros en este taller no solo le vamos a proponer, digamos, manejar un conocimiento instrumental de esta herramienta, sino que la idea es que podamos también aplicar y vincular con los conocimientos, como este gráfico lo muestra, vincular, digamos, a ese conocimiento tecnológico que hoy nos toca compartirles a nosotros, a ustedes, con los conocimientos pedagógicos y los conocimientos disciplinares, ¿sí? La idea es que durante este taller también esos conocimientos que hoy están implicados en la generación de las propuestas que estamos haciendo a los estudiantes puedan ponerse en juego y puedan, digamos, también interactuar para las producciones que vamos a lograr, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los objetivos que les planteamos para este taller tienen que ver con conocer la herramienta de Google Classroom, que es esta herramienta específica en la que vamos a trabajar, y aprender a utilizar la misma a través de actividades prácticas. Es decir, que vamos a ir trabajando paso a paso las distintas funciones y la idea es que ustedes vayan armando, digamos, su propia clase en Google Classroom, pensando también en lo disciplinar, en lo pedagógico y en cuanto a lo disciplinar, pensando particularmente en la materia, en el espacio curricular que tengan a cargo. Y otro de los objetivos es que debatamos en torno a las ventajas de integrar esta TIC en las clases presenciales y a distancia. En este caso son a distancia, pero quizás en este contexto se da la oportunidad de pensar de qué manera se podría también incorporar en nuestras clases presenciales cuando retomemos el aula. Bueno, para empezar, les propongo que vayamos a esta página que se llama menti.com y ahí vamos a poder compartir lo que pensamos y, bueno, lo que traemos en relación a estas tres preguntas que planteamos como disparadores. una de ellas es con qué frecuencia usaba un aula virtual en mis clases antes de la pandemia, otra es, bueno, y ahora con qué frecuencia utilizo un aula virtual, y por último vamos a compartir qué utilidad tienen el aula virtual en las propuestas que ustedes hacen, ¿sí? Les pido entonces que, no sé si están en la compu o en el celu, pero pueden buscar en su buscador, menti.com, www.menti.com, ¿sí? Y, jefito, tienen que buscar www.menti.com y les va a pedir ingresar un código. 829051 es el código. Hay alguien que tiene el micrófono activo, no sé si es que quiere hacer una consulta, o sea, activó sin querer, bueno, ahí veo que están votando. Y la primera pregunta es esa, ¿con qué frecuencia usaba un aula virtual en mis clases antes de la pandemia? Voy a ver, ahí está, 829051, 829051, voy a ver si alguien tiene. Bien, entonces, bueno, la mayoría nos comenta que nunca, entonces quizás está siendo las primeras veces en las que están incorporando aula virtual. ¿Se dice como docente o como alumno? Esta pregunta no lo especifica, así que puedes comentarlo como de ambos, digamos. ¿Pensabas? Perdón, Zoe. Sí. No, ¿cómo se entra en menti.com nada más y tiene que aparecer para poner el código? Claro, menti.com, y te va a aparecer un recuadro donde vas a poder ingresar el código. Tené cuidado de no entrar a la página en la que estoy yo, que es Mentimeter, porque esa es la página, digamos, desde la cual se hace la presentación, ¿sí? Esta es una herramienta bastante interesante para presentaciones así dinámicas y donde, bueno, se busca que haya participación, y en este caso que somos más de 200, se dificultaría, ¿no?, que cada uno pudiera ir expresando de a uno oralmente su respuesta. Bien, entonces, la gran mayoría nos dice que nunca utilizó. Vamos a dar unos, un minutito más así, quienes no contestaron pueden hacerlo, antes de pasar a la siguiente. Perdón, repérame el código. Está aquí en la pantalla, 82-90-51. Gracias. ¿Hay que enviar la respuesta? ¿Te va a aparecer un recuadro donde vos vas a tener que tocar la opción, digamos? Sí. No hay que enviarla. Seleccionas la opción. No hay que enviar. No, o sea, sí, 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 envíala para que pueda aparecer aquí en la presentación. Bárbara. Bien. Bueno, hay algunos que siguen votando. Sí. Disculpame, vos sabés que cada vez que pongo menti.com, me sale el Mentimeter. No sé qué más. Bueno, no selecciones la primera opción que te aparece en el buscador, sino bajá a menti.com. Sí. Si no, escriban, por favor, en el navegador arriba, en la dirección. Claro. www.me. Sí. Así, no lo buscan en Google. Ah, directamente. Ven, ahí va. Tienen que buscar aquí, en este, poner aquí en este espacio. Bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta que tiene que ver con qué frecuencia utilizo el aula virtual en mis clases. Ahora, en este contexto donde estamos en aislamiento. Bueno, hay varios que todavía no lo probaron. La gran mayoría está diciendo que ya le incorporaron todas las clases. Y también hay un porcentaje que algunas veces la está utilizando. ¿Sí? ¿Soy? Sí. Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Esta página, esta aplicación, Mentimeter, es de Google también? No, no es de Google. Se llama así, mentimeter.com, y da la opción de hacer diferentes presentaciones. En la capacitación que ya dimos hace, sí, cerca de un mes, la explicamos y la mostramos, y sus distintas funciones. Así que si están interesados, también les podemos enviar esa grabación. Sí, estaría buenísimo. Así pueden revisar y... Bueno, entonces, la gran mayoría ya está incorporando las aulas virtuales en las clases que tiene que desarrollar ahora, y hay un porcentaje también que le sigue, que todavía no las probó. Entonces, bueno, es interesante también todo lo que quienes ya lo hayan incorporado puedan compartir en este espacio con quien todavía no las probó. Bueno, y ahora pasamos a la última pregunta de esta actividad de inicio, que dice, bueno, ¿qué utilidad tienen las aulas virtuales en sus propuestas? Aquí van a tener que ingresar una respuesta, redactarla, no seleccionar una opción, y van a ver que también es otra forma de presentación que tiene este herramienta. Intercambio de actividades y dudas. Estaría bueno también si se animan a especificar, así como cuál es esa función, digamos, que le están dando, así como pusieron a intercambiar actividades y dudas. Además hay una valoración, obvio, que también se permite. Tener el espacio comunicativo. Se puede poder seguir intercambiando con los estudiantes. Iteraciones. Hay alguien que tiene el micrófono activo, le pido porfa si lo puede desactivar. Control D, es el comando del teclado. Puedo tener estudiantes de todo el mundo. Contacto sincrónico y asincrónico. Bueno, principalmente se recalca esta utilidad en el contacto y en la comunicación. Bueno, imposible entrar en el menti sin que sea el mentimeter. Imposible. Sí, en mi caso tampoco no puedo entrar por nada. No es imposible, aquí todos, varios lo pudieran hacer, ahí los asistimos en eso. Tienen que copiar www.menti.com, abrir una pestaña y escribirlo aquí en el buscador, ¿sí? ¿Podrían hacer eso? Sí. Y les aparece esto que estoy proyectando en mi pantalla. Ahí van a poder ingresar el código, ¿sí? Que es el mismo, 829051. No sé si alguien puso ahí, no me dejó terminar la oración. Bueno, son, permite una cantidad limitada de caracteres, de letras o palabras, entonces hay que ser sintético. No sé si todos están pudiendo leer, ahí lo que se está mirando, ¿sí? Les pido que desactiven el micrófono luego de las intervenciones, así no hay sonido de fondo, ¿sí? Control D. Perdón, ¿sí? Perdón, Soe. Sí. A mí me apareció otra pantalla, ahí en el, ¿cómo es? En la página, ahí dice mentimeter.com, aplicación y bueno, me pone con que si quiero subir alguna foto o algo por el estilo, ¿eso es lo mismo? No, 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 justamente estás ahí en la, en el perfil, digamos, del presentador, ¿ves? En el que estoy yo mostrando las respuestas. Vos tienes que entrar a este. Ajá, bueno, voy a ver si ya vuelvo a hacer el paso otra vez, a ver si lo puedo, voy a ingresar en ese otro. Tienes que colocar en el buscador, en tu navegador, www.menti.com y te va a aparecer esto. Aunque diga mentimeter, te tiene que aparecer esta pantalla, ¿sí? Y aquí ingresas el código. Perfecto. Bien. Soe, una pregunta, las respuestas del menti, ¿se pueden guardar o cuando lo cerrás las perdés? Sí, se pueden guardar, miren ahí les muestro, cómo es el perfil, no voy a profundizar, después les pasamos el video, así no le quitamos tiempo a lo que es la hoja. Bien. Pero, les muestro. Ven aquí, este es como el perfil, digamos, del presentador, aquí arman las presentaciones, entonces se les guardan, estas son todas las presentaciones que yo he hecho. Y las tienen ahí guardadas y pueden ingresar. Y además las respuestas quedan en la presentación. Está bueno por eso. Las pueden después retomar para, por ejemplo, en este caso la estamos usando como una actividad de inicio y que ustedes las pueden retomar después para hacer el cierre. Bien, bueno, entonces aquí estamos viendo las respuestas que me dieron. Bueno, mucha utilidad para concretar temas, no las probé todavía, intercambio con los estudiantes. Bien. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Mónica Olmedo, ¿podés apagar tu micrófono, por favor? Sí, les pedimos que tengan el micrófono activo también para cuidar el audio de la grabación. Recuerden que estamos grabando para poder compartírselos a ustedes y al gesto que no participó. Bueno, ahora sí, viendo, haciendo este primer acercamiento sobre cuál es el uso que están dándoles a la grabación, pasamos a empezar a trabajar con una puntual, que es la que nos convoca hoy, que es Google Classroom. ¿Sí? Para eso le voy a ceder la palabra ahora a Rocío García. ¿Estás ahí? ¿Quieres presentarte? Bueno, buenas tardes. Como soy, me presento anteriormente. Mi nombre es Rocío García y actualmente soy la persona que está encargada del área de impresión 3D dentro de lo que es el programa de educación en ciencia y tecnología. Y bueno, hoy los voy a estar acompañando en este taller de Google Classroom. Lo que les voy a pedir es que las consultas se hagan vía chat. Si cada uno en cada momento va trabajando y va prendiendo el micrófono, tenemos muchas cosas por ver dentro de la plataforma. Entonces, lo que les voy a pedir es que mientras vayan surgiendo consultas, las vayan haciendo en el chat. Y cuando se junten, no me lo considera, les voy a tener que hacer alguna pausa necesaria. Soy me va a avisar y me va a ir comentando las consultas que hacen ustedes, ¿no? Otra cosa que los voy a invitar a hacer es, aquellos que puedan, que apaguen sus cámaras para facilitar el flujo de datos y que no les pase que se les corte la transferencia, por así decirlo. Bueno, ahora sí, podemos ir arrancando. Yo voy a tratar de ir de manera pausada. La idea es que ustedes me vayan siguiendo. Cuando les enviaron el mail con el link de la capacitación de hoy, les avisaron que tenían que tener cuenta de Gmail. Así que, bueno, les voy a pedir que inicie en sesión en esa cuenta de Gmail. Y vamos a arrancar a ver lo que es Google Classroom paso por paso. Entonces, como yo les digo, yo lo voy haciendo y les voy a ir indicando qué tienen que ir haciendo ustedes para seguirme, ¿no? Si se les ve borroso, bueno, tengan en cuenta eso de tener paciencia que tiene que ver con la conectividad que tengo yo, con la conectividad que tiene Zoe que está transmitiendo la capacitación y la conectividad que tienen ustedes para recibirlo. Así que, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor dentro de lo que se puede. Yo también voy a apagar la cámara por una cuestión de comodidad y voy a arrancar a hacer la presentación. A ver si me dan unos minutitos. Y arrancamos entonces. Ahí se puede ver. Dice, Google Classroom es una plataforma gratuita que te permite cargar material de estudio, asignar tareas, trabajos prácticos, y realizar un seguimiento y evaluación a los estudiantes. Es gratis, fácil de usar y no hace falta instalarlo. Permite agilizar las tareas, impulsar la colaboración y fomentar la comunicación. Los educadores pueden crear clases, asignar tareas, enviar comentarios y ver toda la información en un único lugar. Además, Classroom se integra a la perfección con otras herramientas de Google, como documentos de Google y Drive. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar a Google Classroom. Tienen dos opciones para entrar a Google Classroom. Primero, si ustedes han iniciado sesión en su correo de Google, es decir, Gmail, simplemente tienen que ir a, en el buscador de Google, ponen classroom.google.com o ponen Google Classroom y eligen la primera opción que les aparece. Otra opción es la que yo les voy a mostrar. Cuando ustedes tienen la pantalla de Google, pueden ver que hay un cuadrado con varios puntitos al lado de su foto de perfil de Gmail. Le hace clic y de ahí van buscando dentro del menú y está la opción de Google Classroom para elegir. Entonces, vamos a hacer los puntos. Si yo me llevo a curar o les resulta demasiado rápido y por algún momento no me puedo detener, recuerden que, bueno, estamos grabando, así que tranquilamente van a poder verlo más tarde desde sus casas y volver a practicar. Entonces, yo tengo acá mi cuenta, apreté el cuadradito, voy bajando y tengo la opción de Classroom. Ahorita ahí y me va a aparecer Google Classroom. Bien, acá yo ya tengo algunas clases cargadas, a las que yo pertenecía, y voy a dejarme para mostrarles el ejemplo, pero nosotros vamos a arrancar de cero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por favor, hay alguien que tiene prendido el micrófono, si me puede silenciar, estoy teniendo la inteligencia. Bueno, para crear una clase, nos tenemos que citar en este más. Aparece la barra superior, esquina superior derecha. Hago clic y dice, unirse a la clase o crear una clase. Unirse a la clase es para los estudiantes, para los alumnos que se quieren unir a la clase que nosotros creamos. Entonces, nosotros como profesores, lo que vamos a hacer es ir a crear una clase. Seleccionó las opciones y me aparece esta ventana. ¿Cuál es la persona que tenga el micrófono encendido, si lo puede silenciar? No, me parece que tiene el retorno de tu micrófono. Yo lo tengo, a ver, voy a volver por las dudas. Vamos a dejar de compartir. No, yo tengo solo activado el micrófono. A ver, ahora que lo estoy viendo. Sí, tengo Rosada Torres. Quien se escucha. Si lo puede silenciar, por favor. A lo silenciar. Gracias. Voy a volver a presentar. Entonces. Estamos acá. Se está viendo mi pantalla y me adelanté. Quería crear una clase. Entonces, me aparece esta ventana, que simplemente lo que me está invitando es a acceder a una cuenta premium, que en caso de que nosotros queramos, lo único favorable de una cuenta premium es que va a tener más espacio de almacenamiento. En este caso, nosotros vamos a seguir con la cuenta rápida, así que simplemente hago clic en Ley Comprendí la Notificación y doy a Continuar. Entonces, para crear una clase, nos pide lo que es el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer el grupo 11. La sección, en este caso yo voy a poner Matemática, Asunto y Sala. En este caso, Asunto y Sala, yo no lo voy a completar, porque como ustedes pueden ver, en el recuadro de la clase, no aparecen estas dos opciones. No es visual. Entonces, a mí no me hace falta. Ustedes, si quieren, pueden anotar de qué sala es o alguna descripción de la clase. En este caso, yo le voy a dar Crear Así. Como pueden ver, acá en el grupo 203 dice Geometría Analítica, que es la sección que yo hago. En este caso va a decir Matemática. Me dice que se está creando. Y se me ha creado la clase. Bien. Una vez que tengo el nombre y la sección de la clase, ven que acá arriba me aparece un código de la misma. Este nos va a servir para añadir personas. Pero antes de pasar a ese tema, quiero mostrarles cómo seleccionar un tema. Ven que acá hay como un membrete, un dibujo. Esto lo podemos modificar a nuestro grupo. Tenemos que ir a Seleccionar un tema, esta opción de acá. Luego clic. Y me van a aparecer una serie de opciones de imágenes predeterminadas, que ya trae Google, para poder elegir. Esta es General, Matemática, Arte, Deportes. Supongan que a mí me gusta esta. Lo elijo. Y tengo que elegir la opción Seleccionar el tema de la clase. Yo lo elegí. Acá dice Cambiando. Y ahí se cambia. Lo pueden editar todas las veces que ustedes quieran. Y también pueden subir una foto. En caso de que quieran. Espera un poco, Rocío, probando un poco rápido. En un momentito que hacemos esa parte, así podemos aprender a crear un grupo. Bueno, dale. Ahí espero un ratito, entonces. Y, bueno. Zoe, vos avísame cuando estén más o menos listos. Así continúo. Sí, sí. Por ahora no hay ninguna consulta, pero sí podemos ir trabajando así. Vos das una parte y ellos avanzan. Estaría bueno, en este caso, ya empezar a aplicar eso que les comentaba al principio. De pensar en su espacio curricular, o sea, pensar en la disciplina. Y pensar, digamos, también ir incorporando estas herramientas técnicas. Entonces, les recomiendo que creen el grupo y su clase para la materia que están dando. Claro, porque yo no vi la parte donde ella mostró los diferentes temáticos, como arte, ciencia, como que vi una pantalla que mostró anterior a esta, mostrando ahora Rocío, y a mí no me apareció esa. O sea, directamente me creó el grupo. O sea, ¿a dónde lo puedo cambiar o volver a esa pantalla de Rocío? Bien, ahí vuelvo entonces. Voy a volver a donde tengo todas las clases. Tengo que ir al signo más. Me da la opción de crear una clase. Cuando yo creo una clase, le tengo que dar que leí, comprendí la notificación de la cuenta premium, que no la quiero. Y me aparece esta opción de crear una clase, esta ventana. Acá siempre yo tengo que poner el nombre de la clase. En mi caso, yo, por ejemplo, lo diferencio por el grupo que me tocó. Grupo 11, grupo 12, ustedes pueden poner directamente la materia a la cual pertenece, o el colegio, lo que les sea de mayor utilidad. Y luego la sección. En mi caso, yo el nombre de la clase puse grupo 11, y en sección puse matemática. Lo que yo pongo en asunto y sala es sumamente descriptivo, pero no aparece en el recuadro de la clase ya creada. Como están estos, por ejemplo, acá grupo 11 es mi nombre de clase, y matemática es mi sección. Y abajo me aparece el número de alumnos que ya están afiliados a esa clase. Una vez que yo le puse un nombre y le doy a crear, me aparecía esta pantalla que es la que estaba mostrando antes. Ven que dice grupo 11, matemática, y simplemente lo que les había mostrado es que acá aparece un dibujito de un libro con lentes. Ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Dentro de este rectángulo, en la esquina inferior derecha, están las opciones seleccionar un tema y subir una foto. Si yo hago clic en seleccionar un tema, me muestra todos los temas predeterminados que tiene Google para elegir, para ponerle simplemente un membrete a mi clase. Está general, inglés e historia, matemática y ciencia, artes, tengo deportes, y tengo otros, varios. Por ejemplo, yo ahora voy a ir a matemática y ciencia, hago clic, me gusta este que es más rojo, hago clic en ese, y en la esquina inferior izquierda de la ventana, está la opción seleccionar el tema de la clase. Entonces, yo elegí, ven que está seleccionado, hago clic en el botón seleccionar el tema de la clase, y se me cambia el tema. Ven que ahí pude cambiarlo. Si no quieren usar alguna de estas imágenes que ya tiene predeterminada Google, la otra opción es subir una foto que ustedes tengan guardada en la computadora. Bueno, elegirá su opción, y simplemente les acomoda la foto como membrete de su clase. Ustedes me avisan cuando ya hayan llegado ahí, y se... Hay varios, dicen que lo hicieron. Podemos esperar unos minutitos más. Hay sonido de nuevo de un micrófono. Entendemos que, bueno, requiere un poco de paciencia, somos muchos, y la idea es que podamos ir trabajando todos juntos, también porque nosotras queremos estar para asistirlos en vivo. Digamos, esa es la idea del taller, que ustedes puedan tener un espacio en el cual ir compartiendo esas dudas. Por eso es que sí disponemos de este tiempo. Ese es el formato que hemos preparado para este taller. Igualmente van a tener las grabaciones para poder repasar. Pero no es la idea dar una clase expositiva con Rocío, sino que, bueno, puedan ir surgiendo errores, dudas, de las cuales ir aprendiendo cómo hacer su clase, ¿sí? Si tengo una consulta, si tengo un error en el título que puse, grupo 11 y era grupo 12, ¿cómo lo tengo que realizar? Bien, vamos a ir anterior a la clase. Quiero ver si me deja editarlo directamente de acá y sí. Entonces, ustedes, ya estaban dentro de la clase grupo 11, por ejemplo. Siempre el vínculo para ingresar a la página inicial del grupo es este. Van a tener que volver atrás en su página de inicio de Google Classroom, en la que tienen cada una de las clases a las cuales ustedes están inscritos o han creado. Se posicionan sobre la clase que crearon, que se llamaba grupo 11, y acá en la esquina superior derecha hay tres puntitos. Acá no se ve mucho porque justo elegí una hoja que es medio blanca, pero hay tres puntitos blancos. Hago clic y está la opción que dice editar. Selecciono editar y nuevamente me permite modificar el nombre del grupo. Por ejemplo, no era grupo 11, era grupo 12, lo modifico y le doy clic a guardar. Entonces, se van a guardar los cambios y ahora ya me figura como grupo 12. Y puedo volver a entrar nuevamente. Perfecto, entendido. Ahí alguien preguntaba sobre la categoría asunto y sala. En realidad son útiles para vos, para agregar más información si necesitas etiquetar una clase. Por eso es que es algo... Claro, tal cual. No se suelen utilizar mucho porque las que aparecen son las dos primeras, el nombre de la clase y la sección. Pero bueno, si quieren agregar un poco más de información, no está de más. Perdón, esa información no aparece ahí en el... ¿cómo es? En la pantalla, ¿verdad? No, si vos me preguntas, por ejemplo, cuando yo lo veo acá, solo me aparece el nombre de la clase y la sección. El resto de información, las otras dos, que a ver, no me acuerdo bien cómo se llamaban, crear una clase. Le voy a dar de nuevo. Vamos a crear otra por las dudas. Vamos a hacer grupo 15, bueno, 14, sección 16, asunto, matemática, sala 12, crear. Cuando yo lo creo, la clase que me va a aparecer, solo va a decir grupo 14 y el 16 de abajo que es la sección. Ven que lo demás no aparece. La sala que yo había puesto y el asunto. Correcto. O sea, ¿eso sirve en cómo se usara entonces? Simplemente es para tener información descriptiva sobre, por ejemplo, el asunto de la clase, alguna otra aclaración que quieras hacer, pero es propia para vos como profesor. Generalmente solo se usa el nombre de la clase, que es lo que primero les va a aparecer a los alumnos para ingresar. Bueno, pueden ahí aclarar, por ejemplo, como recuerden que vamos a crear clases, ustedes pueden ahí enmarcar esto, unidad tal, fecha tal, es como ustedes pueden ir creando sus propias categorías. Ahora, si les parece, seguimos. Bien, voy a seguir entonces. Lo que nos queda como paso siguiente es añadir a los alumnos. Entonces, para eso, nosotros estamos en la parte de novedades. La parte de novedades es simplemente como una especie de foro en la que se pueden añadir comentarios públicos, tanto alumnos como docentes, sobre algún tema. Por ejemplo, si ustedes cargan una actividad o quieren dar una bienvenida, simplemente escriben, para no salir de mí muy rápido, dice, comparte algo con tu clase. Entonces, hago clic ahí, pongo bienvenidos. Voy a escribir bienvenidos. Para, acá me muestra, en para me muestra todas las clases a las que yo estoy. En este caso, yo quiero escribirle al grupo 12. Me da la opción de todos los alumnos. En este caso, cuando yo tenga ya los alumnos incorporados a la clase, también me da la opción de darle el mensaje a un alumno en particular, y no a todos, para que no sea totalmente público. Para darles la bienvenida, también pueden agregar algún documento de Google Drive que tengan almacenado, el enlace de un diario, algo que quieran adjuntar, algún archivo que tengan en su computadora, o un video de YouTube. Cuando estén listos, pueden hacer directamente la publicación, apretando este botón violeta, o acá al costado tiene una flechita que me lo permite guardar como borrado, o está también la opción programa. La opción programa, si yo le hago clic, lo que me permite es elegir la fecha y la hora en la que yo quiero que se haga esa publicación. Como esto es una bienvenida, simplemente yo lo voy a publicar, y ahí pueden ver que queda el mensaje mío a la hora que yo lo publique, y dice bienvenidos. Ahora sí, vamos a ir a agregar alumnos. Tienen dos opciones para agregar los alumnos. Pueden hacer clic en esta parte de acá, que dice, que es como una personita con un más, y dice invitar alumnos. Aparece esta ventana, cuando le hacen clic, en la que les permite escribir un nombre o correo electrónico. Un nombre, en caso de que ustedes ya lo tengan almacenado como un contacto de Google. Y si no, el correo electrónico del alumno que ustedes tengan. Una vez que escriben el correo, le dan clic a invitar, que es la opción que está acá abajo, y les llega la invitación al alumno. La otra opción de invitar es copiar este código de la clase, que es el que me aparece acá, y mandárselos en algún mail, por WhatsApp, como del modo que ustedes quieran. Este código también aparece en novedades. En novedades de este tablón, yo les decía que es como un foro, que puedan escribir mensajes. Les aparece el código de la clase. Acá justo en el membrete, también lo pueden copiar. O pueden, para mostrarlo, tienen que hacer clic en este cuadrado, que tienen las esquinitas remarcadas. Le hacen clic y ven que parece grande el código de la clase. Entonces, a todas las personas que ustedes les compartan este código, pueden ingresar a la clase. Entonces, les voy a mostrar cómo les llega la invitación al alumno. Yo, por ejemplo, ya había creado una clase y la mandé a un mail que yo tenía. Entonces, cuando invité, yo como alumno recibo esta invitación y dice, te he invitado al grupo 203 Geometría Analítica. Si yo le doy clic a unir, me va a unir directamente a la clase. Y si no, directamente entro a Google Classroom. Acá en donde, por ejemplo, a ver, ve acá. Me voy atrás. Cuando yo entro a Google Classroom, voy a tener que ingresar nuevamente para mostrarles. Acá en el más, que me permitía crear una clase, también estaba la opción de unirse a la clase. Entonces, en unirse a la clase, uno pega el código de clase que tiene, que le pasó a su profesor, le da a aceptar, y directamente le va a aparecer como alumno esta clase de acá. Yo, por ejemplo, estoy en la clase de 203 Geometría Analítica, y puedo ver en novedades que, voy a refrescar la página porque me dice que se actualizaron las novedades, puedo ver los comentarios que ha dejado el profesor. Tengo acá un comentario de bienvenida, algunas publicaciones de tareas, y un comentario de voz. Ya paso a paso les voy a ir enseñando a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, volvamos a nuestra clase. Entonces, por ejemplo, acá en personas, ustedes pueden ver, yo soy el profesor, acá pueden invitar también a otros profesores, así como pueden invitar a alumnos. Yo ya había invitado a Rocío García, que ya se unió, y también le había invitado a Zoe. Como Zoe todavía no aceptó la invitación, me va a aparecer como invitado entre paréntesis. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora es que vayan a personas, a la pestaña de personas, vayan a invitar alumnos y escriban el correo electrónico de alguna persona que quieren invitar a la clase que hayan creado. No hace falta que sea un alumno real, puede ser algún amigo, puede ser el mail de alguien, simplemente para probar cómo es la invitación. Lo invitan y les tiene que aparecer así, un grisecito como que esté invitado. Mientras lo van haciendo, yo les comento que con cada alumno, una vez que el alumno ya aceptó y se unió a la clase, podemos seleccionarlo y ver su perfil, ver las tareas que ha entregado, pero más allá de eso, lo que quiero ver es, son las acciones que se pueden hacer. Cuando yo voy a la casilla de verificación y selecciono a esta persona, me aparecen las opciones de acciones. ¿Qué es? Enviarle un correo electrónico a esa persona, eliminar ese alumno, en caso de que se haya sumado a alguien que yo no quiero, o silenciarlo, para que no me llegue la notificación y no pueda comentar. Entonces, también los tres puntitos, donde dice acá, donde dice Rocío, ¿tú vos ya aceptás los tres puntitos? También de ahí, ¿podemos mandarle un mail o todo al alumno como en acciones? Disculpa, ¿me podrías hacer la pregunta de nuevo? Porque si me entrecortó todo y no entendí. ¿Viste que cuando vos pones alumno, que sale Rocío, y a la derecha, salen tres puntitos, si yo hago clic ahí, ahí también me sale, en mandarme, o no me acuerdo, hay otra cosa. ¿También puedo hacer así? ¿O tengo que ir a hacer acciones? ¿A dónde dice acciones nada más? Para enviar correo electrónico, puede ser cualquiera de las dos opciones. Puedo ir a la misma persona, y como vos me decís, en la opción de los tres puntitos, enviamos el correo electrónico a ese alumno. Y si no, para enviar a varios, por ejemplo, estuvo muy buena declaración, en este caso, para las acciones, sería si yo selecciono a distintos. Acá ven que Zoe, ya aceptó mi invitación, entonces ya no me parece más como invitado. Me parece como que ya está como una persona dentro de la clase. Selecciono a ambos, y pongo correo electrónico. Entonces, le va a mandar un correo electrónico a las dos personas. Si quiero una sola, puedo seleccionar una sola, y correo electrónico, o puedo ir, como bien vos decías, a los tres puntitos, y enviar correo. Pero si ves, acá en la pestaña de acciones, también tenía dos opciones, que eran la de eliminar, o silenciar a la persona. Que en los tres puntitos no aparece. Ya sé. Sí, gracias, Rocío. Bueno. Me tiene que importar si no es algo que pusieron. Bueno, como me comentaba, acá en... Solo se pueden ver los mensajes. Yo te hago una consulta, buenas tardes. En caso de que yo quiera eliminar una clase, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer eso? Sí. Antes de que continuemos con estas consultas, les pido que hagamos consultas, respondiendo a las explicaciones que está dando Rocío, y que luego, digamos, las otras preguntas extras a esta explicación, las vamos a ir respondiendo. para que por ahí no metamos otro contenido cuando, bueno, se quiere seguir el hilo de una explicación, ¿sí? Una secuencia. Esta vez la contestamos, pero déjenlas asentadas en el chat, y luego las retomamos, ¿sí? Las que no están siguiendo el hilo de la explicación. Está igual. Bueno, soy una alumna, y vuelvo a mi página de inicio de Google Classroom, puedo ir directamente a los tres puntitos y poner anular la inscripción. Con eso me salgo de la clase. Por ejemplo, tengo el grupo 14, lo puedo, lo que me permite es archivarlo. Cuando yo lo voy a archivar, ya no se puede. se corta toda la comunicación. Se te escucha toda cortada. Buenas tardes, compadre. Sí, yo les había comentado que el tema de que se vaya entrecortando tiene que ver con la conexión que tengo yo, con la que tiene Suárez que está transmitiendo en vivo, y con la que tiene cada uno de ustedes. Así que, eso no es algo que podamos... Ahora mejoró. Ahora mejoró. Buenísimo. Así que, tengan paciencia. No es mejor. No mejoré todo esto. En caso de que apaguen las cámaras, va a ser mejor el flujo de datos, sí. Pero, bueno, le voy a pedir... Todavía tiene su cámara encendida. Ya creo que ya pidieron hace rato que también apagaran las cámaras. Si no, Zoe, ¿puede hacer esto en vez de apagar todos los micrófonos como ella hizo? ¿Tiene comando también para apagarles las cámaras? No. No, no. No, por favor. Entiendo que si mueve un poco el cursor para abajo, le aparecen las tres opciones, y la primera de la derecha, que aprieten ahí donde está un dibujito con unas cámaras, se les va a apagar las cámaras. Bien. Continúo con respecto a cómo eliminamos una clase en Google Classroom si somos profesores. Bueno, vuelvo a reiterar lo que había dicho Zoe, que no se preocupen, que vamos a tratar de responder todas sus consultas, que si algo se les hace muy rápido siempre queda la grabación. Que bueno, que pueden ir consultando en el chat para que no se vaya perdiendo un hilo. Porque por ahí, muchas consultas que a ustedes se les puede ocurrir por respecto a temas que no estamos viendo, quizás es justo el tema que yo estoy por dar. Entonces, vamos viendo de temas y cada tanto voy dando pausas para que. Entonces, yo quiero eliminar, por ejemplo, el grupo 14. Voy a los tres puntitos de esta clase y tengo que ir a archivar. Cuando selecciono la opción archivar, dice, tú y tus alumnos no podrán hacer cambios. Puedes ver esta clase en clases archivadas en el menú de Classroom. Se conservarán todos los archivos de la clase en Google Drive. Entonces, cuando yo archivo una clase, me va a desaparecer el Google Classroom, pero va a seguir estando en Google Drive. Más adelante les voy a contar que, bueno, que cada vez que ustedes generan una clase en Google se añade una carpeta de la clase en Google Drive que se les va a crear. Si ustedes van a Google Drive en mi unidad, se les va a crear una carpeta que dice Classroom y adentro de ella se va a ir añadiendo todo aquel material que ustedes vayan sumando a Google Classroom. Entonces, cuando quieren eliminar la clase, le dan archivar a la clase, ya no va a aparecer ningún Classroom, pero después van a tener que ir a Drive y a esa carpeta que dice Classroom, en la que quedó todo guardado, todo lo que usaron, y si ya no lo quieren más, hay que eliminar y luego eliminar definitivamente de la papelera. Pero, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante el tema de la carpeta. Les quería contar, antes de pasar de esta pestaña de novedades, que además de los mensajes de los profesores y los alumnos, también tenemos las fechas próximas de tareas de entregar o alguna asignación que nos haya hecho el profesor que tenga fecha límite. En mi caso, dice no tienes tareas para entregar próximamente. Pero, por ejemplo, en otra clase que yo había creado, y yo estaba como profesor, había creado un cuestionario que dice que vence hoy a las 23 y 59. Es un recordatorio para que no se nos pase a hacer entrega en tiempo y forma las cosas. En nuestro caso, como somos profesores, no hay problema, pero también sirve de mucha ayuda para los alumnos, para que no se olviden, que puedan ir ingresando a Google Classroom y tener un recordatorio. Ahora sí, ya vimos novedades, ya vimos lo que son personas, cómo agregar profesores, cómo agregar alumnos. Ahora vamos a ver lo que es el trabajo en clase, que vendría a ser una de las partes más importantes de Google Classroom. Primero, lo que vamos a hacer es situarnos en este botón violenta que dice crear. Y cuando yo le doy un clic, me aparecen un montón de opciones, me aparecen seis opciones. Vamos a ir a la primera, que es tarea. Entonces, voy a crear, tarea, y le doy un clic. Cuando yo quiero crear una tarea, y le doy clic, me aparece esta ventana que me permite. En primera instancia, elegir un título de la tarea, por ejemplo, yo le voy a escribir actividad 1. Para eso, les voy a pedir que me sigan. Vamos de nuevo, así lo hacemos todos juntos. Estamos en la pestaña de trabajo en clase, hacen clic en el botón crear, eligen la opción primera, que es de tarea, y le añaden un título. Vamos a escribir actividad 1. Bueno, para este tipo de tareas, tienen dos opciones. Una de las opciones es, bueno, en realidad tienen muchas, pero una de las opciones más comunes, es la de dar todas las instrucciones, en esta pestaña, digamos. En que dice instrucciones opcional, no necesariamente tienen que escribir las instrucciones acá, pero por ejemplo, yo quiero preguntar, estábamos en matemática, entonces hago una pregunta sobre qué es un triángulo. Ustedes, si quieren, pueden hacer alguna consigne que esté relacionada con la temática que hayan elegido de su clase. Lo voy a hacer simple, para que lo hagamos rápido, para no estar perdiendo tiempo en eso. pero efectivo, entonces. Siempre que nosotros hagamos las preguntas, tenemos que darles las instrucciones detalladas al alumno de cómo debe proceder. Entonces, en este caso, voy a poner, responda las siguientes preguntas, y adjunta un documento con las respuestas. Por ejemplo, entre pántesis, PDF. Entonces, los chicos, cuando reciben esta consigna, ya saben que tienen que responder estas dos preguntas, y para responderlas, tienen que crear un documento y adjuntarlo como PDF en la consigna. Si ven acá, tienen la opción que dice agregar, que es un clip, y también me permite, como habíamos visto en la parte de novedades, agregar algún documento que nosotros hayamos creado en Google Drive, un documento, un formulario, una presentación de Google, también está la opción de vínculos, por ejemplo, si ustedes crean un formulario, pueden crear el enlace, copiarlo, y adjuntarlo acá. También puede elegir algún archivo que esté guardando en su documento. Les pedimos, y pulsa, ahí, lo vamos a volver a repetir. Ahora sí. Ahí estamos, ahora sí, perfecto. Ve que era mi internet, les pido disculpas, volví a actualizar por las dudas la conexión, pero ahora sí. Yo, en este caso, entré a mi clase de grupo 203 de geometría analítica, voy a la pestaña que dice trabajo en clase, y elijo la opción crear. Hago clic, y dentro de estas seis opciones, voy a elegir la primera que dice tarea. Cuando yo elijo la opción de tarea, me aparece esta ventana, y lo primero que tengo que hacer es darle un título a esa tarea. En mi caso, voy a ponerle actividad 1. Después abajo, me da la opción de darles instrucciones con respecto a la tarea que yo quiero dar. Entonces, por ejemplo, a los chicos les voy a decir responder las siguientes preguntas y al juntar un PDF con la respuesta. Entonces, los chicos van a dar las preguntas, por ejemplo, mi pregunta 1, como tiene que ver con matemáticas, voy a hacer una pregunta muy simple, que es un triángulo, y después la segunda que es un cuadrado, así de simple como para no detenernos a pensarlas mucho, pero entonces los alumnos con esta instrucción van a saber que tienen que responder estas dos preguntas de acá, pero que lo tienen que hacer en un documento que lo van a tener que adjuntar como PDF. Entonces, esta es una de las opciones que ustedes tienen para asignar la tarea. Para eso, acá tienen toda una opción de configuración que dice para, en este caso es para el grupo 203, por eso voy a seleccionar ese. Después, ven que en esta pestaña me deja elegir o a todos los alumnos o elegir un estudiante particular para darle la tarea. Si quiero dar una tarea individual y no quiero que sea en grupo, no quiero que todos reciban la misma tarea, elijo de mi lista de alumnos a quién se la voy a dar. En este caso yo voy a seleccionar todos los alumnos. Acá en puntos, lo que ustedes pueden elegir es si le van a asignar calificación o no. En caso de que no le vayan a dar calificación, tienen que elegir sin calificar. Si no, establecen algún sistema de puntuación, por ejemplo, yo acá voy a borrar y voy a elegir 10. Bien, esté bien entregada la tarea, va a tener un 10 en la misma. Después, fecha de entrega, me da la opción, no sé, me estaría cargando, pero si ustedes pueden seleccionar en esa pestaña, les permite elegir en el calendario hasta qué día van a tener los alumnos para poder entregar esa tarea. Y después en el tema, nosotros en este caso todavía no hemos creado ningún tema, pero los temas se utilizan como para darle títulos a distintas secciones de la clase. Entonces, en el caso de que no hayan creado un tema, si hacen clic en esta pestaña, les permite crear un tema y por ejemplo, le pueden poner matemática básica. Entonces, esta actividad se va a crear por debajo del título matemática básica. Por último, queda esta opción de rúbrica, que si yo le hago un clic, me permite utilizar alguna que yo ya haya creado, importar alguna hoja de cálculo, o si no, crear una. Para crear una rúbrica simplemente es una idea que le muestra al alumno cómo voy a estar ponderando yo la actividad. generalmente no se utiliza pero ustedes si les llega a ser de utilidad la pueden crear. Ven que acá dice agrega los criterios con lo que se evaluará el trabajo de los alumnos además de los niveles de rendimiento o de las descripciones que quieran incluir. Entonces, cada alumno va a recibir una copia de esa rúbrica de cómo va a ser evaluada la actividad. Bueno, en la descripción se usa puntuación o no. los criterios por ejemplo bibliografía descripción del criterio se puntuará según las citas del documento por ejemplo si ustedes quieren añadir puntos a esa actividad si una persona cita correctamente algún tipo de bibliografía que haya utilizado bueno, esta rúbrica le puede llegar a seguir para que el alumno sepa cuántos puntos lleva añadir o no las citas bibliográficas. Ven que tiene el título del nivel por ejemplo cinco puntos si es sobresaliente. Si quieren poner otro nivel va a tener cuatro puntos o cero puntos incompletos. Y así ustedes pueden ir creando una rúbrica si la van a utilizar le dan a guarda como yo no la voy a utilizar como guía simplemente se lo puedo poner como comentarios a los alumnos que voy a dar en descartar. Pero bueno. Una vez hemos listo esta actividad podemos poner en este botón que dice asignar tengo la flechita me permite guardarlo como borrador descartarlo en caso de que ya no quiera crear esa tarea programarlo si yo doy clic en programar como les decía puede elegir la fecha en la que quiero que se publique y la hora en la que quiero que se publique esta actividad y si no directamente eligen el botón asignar que va a crear la tarea que ustedes deligen entonces yo estoy asignando y en cuanto se me cargue la página voy a poder ver la tarea asignada un trabajo de clase vieron que acá la actividad 1 está suelta yo acá ya tengo un tema creado expresiones algebraicas dentro de la actividad les permitía crear el tema pero ahora lo vamos a crear juntos para que esto no se pase quiero saber si todos pudieron crear una actividad como esta no ha sido había quedado la vez pasada cuando se tildó en la parte de agregar viste que iba a agregar un archivo o algo ahí había quedado la vez pasada cuando se se tildó todo ahora que ahora que volví paso por paso nuevamente simplemente en la parte que dice de agregar lo que permite es que si uno quiere solo escribir una instrucción en esta parte puede agregar algún documento presentación de powerpoint algún formulario de google un vínculo un enlace algún documento que ustedes tengan en el caso de archivos son archivos que tengan descargados en la computadora no necesariamente están online por ejemplo un documento de word alguna planilla de excel y youtube por si ustedes quieren acá buscar algún video que resulte de interés por ejemplo yo hago clic en youtube y busco sobre matemáticas voy a buscar y me aparecen un montón de videos y tutoriales sobre matemáticas o simplemente si yo tengo algún enlace del video copio el enlace ahí y se agrega el video de esta manera no solo estarían escribiendo algún texto una actividad que ustedes quieran realizar sino también que pueden agregar o crear contenido en caso de crear les permite crear un documento de drive alguna presentación hoja de cálculo dibujo formulario estas cosas que creen de acá estas opciones o formatos que trae drive se les van a almacenar en la carpeta de classroom de esta clase de drive de esta clase de Google Classroom quiero decir que ustedes acaban de crear entonces cuando vayan al drive en mi unidad dentro de la carpeta classroom va a estar almacenada en esta clase el documento en caso de que ustedes hayan creado un documento de Google de la tarea que van a asignar yo por ejemplo ahí hice clic en un documento de Google como ustedes bien sabrán se le puede cambiar el nombre haciendo clic acá por ejemplo actividad 1 nueva doy enter y se asigna el nombre de la actividad puedo seguir responder las siguientes preguntas tengo 1 y 2 lo bueno ahí es que les permite ambas opciones por un lado si ustedes ya tienen su planificación hecha y sus actividades listas en una carpeta de drive las pueden vincular y a su vez si necesitan agregar otro documento otro recurso lo pueden hacer ahí mismo en el classroom eso para aclarar además con respecto al almacenamiento como había dicho Rod todo se guarda en el drive si entonces tienen que de acuerdo a los archivos o los formatos digamos que quieran incorporar tienen que chequear eso en su drive cómo está su capacidad de almacenamiento drive en la cuenta común permite hasta 15 gigas claro tal cual y aclarando que eso no es que les ocupa almacenamiento de la computadora sino que está en una nube de internet en la que se va a ir almacenando lo que es google drive entonces bueno habíamos visto recién había creado una tarea que se llamaba actividad 1 en la que las instrucciones las escribí acá y no adjunté nada simplemente les puse a los chicos que lean las preguntas que yo les había notado y que respondieran las preguntas adjuntando algún archivo un documento pdf con las respuestas así yo las podía calificar en este caso estoy dentro de tareas voy a crear la actividad 1 nueva como si fuera una actualización y voy a hacer las mismas preguntas pero en este caso yo les voy a avisar que deben entrar al documento compartido que es el documento de google que yo acabo de crear este de acá entrar en el documento compartido y responder las preguntas y esto es donde tengamos una cosa en este caso yo creo un documento de google que se llama actividad 1 nueva y ahí yo escribí las preguntas me va a dar distintas opciones si yo en que los alumnos pueden ver el archivo ellos solo van a poder abrir ese documento pero no lo van a poder modificar entonces para darme una respuesta me van a tener que mandar un mensaje o adjuntar un documento de ellos con la respuesta de las preguntas esta es la opción en la que los alumnos pueden editar el archivo en ese caso cada alumno va a poder ingresar al documento de google y poner su respuesta o editar lo que a ellos les parezca modificar el documento y por último está la opción más recomendable que es la de hacer una copia para cada alumno hacer una copia para cada alumno me permite que este documento que yo creé se les copie a cada uno de los alumnos en su carpeta de drive entonces no sé Rocío va a poder entrar al documento que yo le envié dar sus respuestas un triángulo tal cosa después un cuadrado hasta la otra guardar sus respuestas y una vez que envíe la tarea yo voy a poder entrar al documento y darle la respuesta de ella nomás no se van a ver la respuesta de todos entonces cada uno de los alumnos van a poder ingresar a su copia del documento y modificarla ahí entonces lo vamos a hacer en este caso para mostrarles cómo lo vería también el alumno voy a hacer una copia para cada alumno acá les había mostrado que para pueden elegir la clase para mí en mi caso es grupo 203 geometría analítica para los alumnos si quieren que sean todos o si quieren elegir a un alumno que si se posiciona acá puede ser sin calificar o con algún sistema de puntaje yo le voy a dejar los 100 puntos fechas y horas límites yo voy a elegir el día de hoy a las 12 termina la fecha de entrega y el tema yo ya tenía creado un tema de expresiones algebraicas en este caso puedo crear un tema que se llame actividades la rubrica ya les había mostrado es una simple guía en la que ustedes pueden adjuntar para que los chicos sepan cómo van a evaluar esa actividad en caso de que sea demasiado compleja si no generalmente no se suele utilizar entonces para asignar la tarea tenían distintas opciones si no están seguros todavía de esta tarea o todavía no está completa pueden guardar el borrador en caso de que se equivocaron lo pueden descartar eliminarlo pueden programarlo si no lo quieren publicar ya sino que quieren que sea publicado mañana eligen la opción programar que les permite elegir fecha y hora y si no directamente hacen clic en asignar y la tarea se va a cargar entonces voy a esperar que se me cargue y pueden ver que dentro de la temática actividades está esta actividad 1 nueva que es en la que yo adjunté un documento de Google el que yo había creado antes yo había hecho una actividad la que tenía en la descripción escrita nomás ven que tienen acá lo que tenían que hacer esos alumnos y no quiero que esta actividad me quede acá suelta sino quiero que esté dentro de alguna temática o sección que yo le elegí lo que puedo hacer es si ese tema ya está creado simplemente hago clic izquierdo del mouse mantengo presionado ese clic y voy a arrastrar la actividad 1 hacia el tema que yo quiero elegir actividades o expresión algebra yo voy a elegir actividades lo solté y ven que queda ya organizado dentro de ese tema si ustedes quieren crear un tema diferente pueden ir simplemente al botón que dice crear hacen clic y la última opción de la lista es tema yo selecciono tema y por ejemplo reglas voy a elegir doy la opción y se va a crear un tema nuevo en el que yo puedo ir agregando material creando tareas y distintas cosas que vamos a ir viendo pero bueno quiero resaltar nosotros lo que estuvimos haciendo ahora son crear tareas de este tipo la primera opción que me permite hicimos dos tipos de actividades la primera en la que escribimos la descripción y la segunda en la que creamos un documento de Google y ahí dentro estaban las preguntas yo te aporto en ese sentido que había varios comentarios con respecto al formato que seleccionan al momento de compartir ese archivo nos da tres posibilidades como habíamos mostrado una es que solo lo lean por ejemplo en ese caso si nosotros queremos compartirles un documento un texto disparador o algún recurso que no queremos que se modifique sino que tiene que permanecer ahí le ponemos esa condición si queremos que por ejemplo desarrollen una tarea colaborativa que entre todo el curso escriban un documento le vamos a poder poner compartir el mismo archivo a todos editar que todos puedan editar el mismo archivo pero si queremos hacer una actividad de carácter individual ahí sí seleccionamos la opción enviar a un solo alumno ¿sí? eso porque quedaban ahí algunas dudas como les decimos es de acuerdo a la finalidad didáctica que tengas actividad de acuerdo a eso van a seleccionar la la condición ¿sí? no es algo lo van a decidir ustedes claro tal cual ahí se los muestro de nuevo en la pantalla cuando están dentro de la tarea y crearon por ejemplo en crear un documento de Google les da la opción de que si los alumnos solo vean ese archivo y no lo puedan modificar que los alumnos puedan editar el archivo pero en ese caso todos los alumnos van a poder entrar y modificar el mismo archivo o que hagan una copia para cada alumno entonces cada alumno puede ver su copia del documento que yo creé y editarlo a su a lo que le resulte más útil a ellos y cuando nos presenten el trabajo vamos a ver lo que escribieron en ese documento entonces volviendo atrás yo ahora primero les quiero resaltar la diferencia entre las dos actividades que creamos y ya les voy a mostrar cómo lo ve el alumno para que se den una idea cómo es el tipo de entrega de las tareas en la actividad uno tenemos el tema dice sin fecha límite porque no hay fecha de entrega el horario de publicación y están las indicaciones y se responden las siguientes preguntas y voy a juntar un pdf con la respuesta están las preguntas y acá dice cero personas han entregado porque todavía no se entregó ninguna y dos asignadas que son las dos personas que nosotros tenemos dentro de la clase por cualquier cosa tenemos estos tres puntitos de acá que si los seleccionamos podemos eliminar la tarea en caso de que no la queramos copiar el vínculo para compartírselo a alguien de la clase o editarlo en caso de que nos hayamos confundido en algo y querramos cambiar la tarea la opción de mover hacia abajo es para que no quede a donde está más arriba dentro del mismo tema si yo pongo mover hacia abajo ven que ahora aquí a una nueva quedó arriba de todo depende del orden que ustedes quieren que tengan para cambiar el orden simplemente también puedo seleccionar mantener apretado el click izquierdo del mouse y arrastrar la actividad y ahí lo puedo posicionar en donde ya quiere dentro de un mismo tema por otra parte tenemos lo que era la actividad 1 nueva que era la misma actividad nada más que en vez de tener la descripción acá abajo dice entrar al documento y responder las preguntas y yo creé una copia para cada alumno se le entregaron dos asignadas si yo como profesor voy a esta opción que dice ver tarea y hago clic ven que acá dice se le entregaron dos asignadas y están las copias de los documentos de cada uno si yo entro no va a haber nada todavía pero en este caso yo por ejemplo soy alumno dentro de esa clase con otro correo y puedo ver que en novedades me avisa que el profesor publicó una nueva tarea actividad 1 y otra tarea más actividad 1 nueva entonces voy a trabajo de clase y me encuentro con estas dos actividades para la actividad 1 dice que tenía que juntar con un pdf mis respuestas y acá en verde me marca que estoy asignada a la tarea quiere decir que todavía no la entregué entonces tengo que ir a ver tarea me da la opción de dar comentarios de la clase si yo escribo un comentario acá lo van a poder ver todos los alumnos y si no comentarios privados todos los comentarios que yo hago le van a llegar al profesor pero nadie más y por otra parte está mi trabajo en el que me permite agregar o crear que es lo mismo yo para adjuntar la tarea puedo adjuntar un archivo en este caso yo tendría que guardar un pdf con las respuestas que hice o por ejemplo crear un documento de google en este caso me pedí un pdf pero bueno yo estoy creando un documento de google si yo abro escribo las respuestas ven que google no tiene un botón para guardar en este caso se guardan los cambios automáticamente siempre y cuando tengamos internet y ya modifique el documento lo cierro y le doy el botón entregar entrego la actividad 1 como estuvieron se está entregando y ven que acá ahora mi trabajo parece como entregado me permite no dar la entrega esto siempre y cuando no se haya cumplido el tiempo o fecha límite que me asignó el profesor entonces la actividad 1 ya la entregue voy a volver al grupo trabajo en clase y tengo que hacer la actividad 1 nueva voy a ver tarea y ven que el profesor ya me adjuntó un documento yo acá en este caso no tengo que crear nada porque ya el profesor adjuntó mi copia del documento que va a aparecer con mi nombre como estudiante y al lado el nombre de la actividad entonces si yo le hago clic ven que dice roce vacía actividad 1 nueva en el caso de que sea para SOE diría SOE Maldonado actividad 1 nueva responder las siguientes preguntas acá tendrían que estar las preguntas entonces yo escribo mi respuesta y está la opción de entregar yo directamente lo puedo entregar acá o ir a la parte de Google Classroom y dar la opción entregar yo por ejemplo voy a ir en la barra superior esquina de la derecha botón entregar me dirige directamente a Classroom y entrega la actividad si yo quisiera hacer algún comentario como tengo alguna duda escribo y lo envío como comentario privado del profesor lo voy a entregar por acá si ya me marca como está como que he entregado la actividad vuelvo a mi clase y listo las dos actividades me figuran como que están entregadas entonces voy a volver a la vista de profesor voy a ir a la clase cuando voy a trabajar en clase puedo ver que en la actividad 1 hay una persona asignada que no entregó todavía y una persona que entregó en el caso de la actividad nueva también pasó lo mismo vamos primero a la actividad 1 voy a ver tarea me dice un entregó un asignado en entrega ven que allá aparece Rocío que es la persona que entregó esa tarea entonces puedo entrar al documento que me adjunto voy a sacar el tutorial y ven que me dice lo que ya la respuesta que me escribió el alumno acá mismo al costado me aparece una verdad que me da el documento la calificación que yo le puedo poner la persona en caso que me respondió bien e hizo una calificación de 100 puntos y le puedo hacer algún comentario privado como muy bien y se lo publico acá dentro de esta barra de herramientas hay una opción importante que es la de edición es esta ventanita parece como un cuadro de diálogo pero con un lapicito y un borrado si yo clic en esta opción me permite editar el documento escribir sugerencias todo lo que yo edite no va a borrar lo que hizo el alumno sino que va a aparecer como sugerencias del docente o solo leer en el caso de visualización leer lo que me ha enviado el alumno sin poder hacer sin poder escribir ninguna respuesta en este caso por ejemplo voy a estar en el formato de edición entonces acá puedo poner muy bien tu respuesta y ven como aparece le estoy modificando el documento al alumno en caso de sugerencia todo lo que haga va a aparecer como sugerencia del docente y ven que aparece resaltado en verde en tinto no voy a poder modificar lo que ha hecho el alumno y visualización solo me va a permitir ver y no editar el documento entonces yo entré el archivo está el nombre de la persona puedo poner la calificación y algún comentario privado en caso de que quiera acá todavía dice sin devolver pues puedo elegir directamente la opción devolver y le doy una retroalimentación al trabajo que hizo el alumno si no también está la opción de salir del documento en caso de que yo no lo devuelva directamente de acá salgo del documento que me envió acá puedo escribir la calificación de esa persona por ejemplo 100 puntos tengo que seleccionar la persona y escribo el botón que dice devolver ven se ve roceo así haciendo 100 hago un comentario que es lo mismo que estábamos haciendo en el documento de Google y le doy a devolver entonces lo que era el alumno volviendo a la vista que tiene el alumno ven que la actividad 1 me parece como calificada si lo voy a ver tarea me parece un comentario del profesor que dice muy bien y acá 100 de 100 puntos volvemos a la vista del docente vuelvo a trabajo en clase y se me modificó esta parte de la tarea si yo selecciono la tarea pasaron diferentes estados primero estaban las dos asignaciones que eran las personas que yo tengo dentro de mi clase después una persona había entregado y una quedaba asignada todavía y ahora ya me parece que están cero entregas y una calificada porque la persona que me había entregado ya la calificó entonces estos son los tres estados que aparecen en cada actividad en el caso de la actividad con documentos se corrige como les mostré pueden corregirlo dentro del documento de google o pueden corregirlo en ver tarea y colocar las calificaciones en el caso que nos hayan adjuntado un pdf simplemente podemos ver el pdf y lo vamos a tener que corregir acá anotando los puntos tenemos un comentario privado y le podemos responder justo acá se ve puedo agregar un comentario privado y escribirle bueno consultame cuál es tu cuál es tu y la responderemos yo acá anoté 100 100 de 100 para que el alumno reciba esa puntuación tengo que hacer clic en devolver bien quiero saber si más o menos estamos hasta ahí con este tipo de tareas que podemos crear lo que hicimos hasta ahora es entrar al trabajo en clase fuimos a crear tareas y también creamos un tema para seguir a las que continúan al material pregunta y tarea como cuestionario quiero saber si estamos más o menos bien me pudieron seguir más o menos el ritmo la gran mayoría dice que sí bueno esperamos que también hayan podido ir armando su clase si no van a poder recibir la grabación Rodo puedes pasar el link para el certificado y para que reciban la grabación porfa por el link hacemos ahora esta aclaración a quienes estén participando van a poder tener el certificado con aval de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Ciencias Exactas y además por ese mismo medio cuando les enviemos el certificado le vamos a mandar la grabación tienen que entrar a bit.link barra certificado que se ahí les va a aparecer el formulario que ustedes tienen que completar para que le podamos entregar el certificado tienen que retener las mayúsculas y minúsculas para que les dé el link correcto todavía no terminamos el taller por la luz fue una pausa no queremos extendernos tampoco mucho más pero bueno queremos chequear que es lo más básico se haya podido entender alguien tiene el micrófono activo nuevamente no se escuchó bien perdón ¿cómo tenemos que hacer para entrar? acá vamos de copiar el link en el chat el link está en el chat así que van a poder entrar a través de ese link uy perdón mi gato a través de ese link se inscriben para recibir el certificado de asistencia a esta capacitación y además para que les podamos enviar la grabación y un par de archivos que seleccionamos también algunos papers sobre bueno la potencialidad de las aulas virtuales y demás para fundamentar también un poco esta tarea había varias preguntas ahí le vuelvo a copiar el link lo voy a ir pasando varias veces cuando para programarla en la devolución del trabajo ustedes les pueden poner un horario digamos máximo de entrega digamos ustedes lo definen de antemano eso si si quieren que sea en el horario escolar ponen hasta las 13 horas de tal día o hasta las 18 dependiendo del horario si maria tengo una consulta si ¿a dónde a dónde van a dejar tu video el video este para volver a consultar después como les dije estoy pasando por el chat el link a través del cual se tienen que anotar para recibir el video y para recibir la certificación que avala su asistencia a este taller está en el chat acabo de pegar el link lo están viendo lo volví a pegar bien continuemos yo voy a continuar mostrando el resto de las actividades si bien pueden ver cuando vamos a novedades ven que en próximas me aparecen los vencimientos por ejemplo de la actividad 1 nueva que le habíamos puesto como fecha de vencimiento de entrega para el día de hoy a las 12 de la noche entonces me avisa por las dudas que hay un vencimiento de una actividad hoy si queremos ir a la parte de calificaciones en la misma se me va almacenando cada una de las calificaciones que yo les doy a cada uno de los alumnos bien yo todavía no tiene ninguna calificación porque no ha entregado las tareas como Rocío fue entregando tiene almacenadas las calificaciones estas calificaciones si nosotros entramos a este icono de acá que aparece en la esquina superior derecha voy a hacer clic es como un engranaje podemos entrar a la configuración de la clase acá podemos modificar lo que es el grupo la descripción sección sala y asunto esto es lo que preguntaban al principio el hecho de sala y asunto que si lo escribían no sale en ningún otro lado más que en la configuración nuestra general siempre va a tener almacenado el código de la clase por las dudas en el caso de las novedades o el tablón de inicio las opciones de que los alumnos puedan comentar y publicar solo puedan comentar o solo los profesores puedan comentar publicar en caso de que no quieran que los alumnos posten o escriban algo en ese foro que hay al inicio el trabajo de clase y las novedades y mostrar o no los elementos que se eliminaron por último está esta parte de calificaciones que por esto quería venir acá que es se puede hacer un cálculo de la calificación en general en caso de que ustedes quieran promediarlo que permite hacer un cálculo sobre el total de puntos calculan la mínima de cada uno de los alumnos o ponderaciones por categorías que es como más detallado dependiendo cada uno de los criterios que tomemos en cuenta para evaluar también está la opción de mostrar esta calificación general a los alumnos o no y también podemos agregar distintas categorías de calificación dentro de esto pero si nosotros no tocamos esa parte de la configuración simplemente las calificaciones no van a aparecer de esta manera con un promedio de la clase que hace el cálculo ya directamente Google Classes acá también pueden ir editando las calificaciones de cada uno ¿no? si tienen en este caso las entregas ya están de vueltas entonces simplemente puedo hacer clic en los tres puntitos y puedo ver la entrega de esa persona en el caso de acá que una persona ya entregó la tarea pero todavía no ha sido calificada la puedo calificar en esta parte si quiero y puedo devolver o ver la entrega haciendo clic en los tres puntitos pero vamos al trabajo de clase ¿puedo hacer una pregunta? sí la digamos solamente es numérica o se puede programar para poner muy bueno excelente cambiar esta parte sí en el caso de calificaciones cuando yo creo una tarea por ejemplo voy a abrir rápido alguna tarea en puntos pueden elegir sin calificar entonces cuando ustedes vayan a hacer una devolución de esa tarea para alguien que la asignó le pueden hacer un comentario privado como yo les había mostrado antes que diga más o menos si les pareció muy bien o no pueden hacer la rúbrica que les había comentado que daba puntajes en cuanto a sobresalientes deficiente incompleto se puede hacer tranquilamente alguna devolución por escrito pero a modo de comentario las situaciones van a parecer como que no se asignó una puntuación porque es sin calificar esta parte es numérica hace cálculos del promedio bien lo que nos queda por ver bien que acá arriba yo les había mostrado que estaba la carpeta de clase en drive también pueden ver que aparece el calendario de google si ustedes lo abren lo que les va a aparecer es las fechas dentro del calendario le aparece un recuadrito de cuando tienen alguna fecha límite de entrega por ejemplo si el cuestionario que tienen que contestar los alumnos cierro mañana ustedes en su calendario van a ver que el día de mañana tiene un recuadrito que dice que tiene fecha límite de vencimiento postional con respecto a las fechas y los plazos el docente puede ahí especificar en qué horario se hacen las devoluciones preguntaban recién yo no estoy segura cuando uno tiene una tarea lo que te permite poner como plazo es la fecha límite entre dos con el día y la hora en cuanto a la devolución el docente no tiene un plazo para dar una devolución eso lo maneja cada uno digamos como le parezca les puede decir a los alumnos la devolución va a ser entregada entre tal día y tal día entre tal y tal horario y uno mismo entra en un tráfago a ese horario y le hace la devolución en ese momento en el caso que ahí decían que pueden llegar a ustedes y hacer una devolución a las dos de la mañana lo que pueden hacer es cambiar la configuración de notificar o no notificar para que no les llegue a las dos de la mañana digamos sino que ustedes pactar bueno en la consigna o al principio cuando se le hará la devolución como decía José pero no da una opción claro si acá se fijan por ejemplo tengo una tarea en la que una persona le entregó y todavía no le di una devolución entonces cuando yo entro a la tarea de esa persona voy a esperar que se cargue a donde me da la opción de devolver tengo la flechita que me dice devolver esta entrega o devolver varias entregas si yo no lo hago a las dos de la mañana no tiene por qué aparecer la dola de mañana a la otra persona se lo va a devolver en el momento que nosotros lo hagamos en cuanto a las publicaciones por ejemplo si yo quiero hacer el mensaje de bienvenida pero sé que recién mañana se van a sumar el resto de los alumnos en la opción de publicar siempre al costado va a aparecer la opción de programar entonces yo programo esto para que arranque mañana a las 8 de la mañana aparezca este mensaje entonces está programado ven que dice anuncios guardados yo sola los voy a poder ver porque están programados para mañana a las 8 y recién mañana a las 8 van a aparecer como publicados acá lo mismo una consulta pero las devoluciones no se pueden programar directamente si yo pongo devolver el alumno lo recibe claro en el caso de entrar a algún documento y tratar de dar una devolución lo recibe en el momento uno lo puede eso sí uno puede guardarlo como borrador si uno escribe algo y todavía no le pone devolver lo que uno escribió queda guardado como borrador y más adelante puede volver a entrar dentro de esa tarea y elegir el botón de volver y enviarlo en el momento ok muchas gracias de nada y bueno lo que nos queda ver es la parte de trabajo en clase en crear un par de opciones más tenemos la opción de material si yo le hago clic es para subir algún tipo de material de lectura no necesariamente tiene que ser de lectura pueden ser imágenes pueden ser videos es muy similar a las actividades que tú empleas por ejemplo voy a indicar que es material de lectura la descripción le voy a decir a los alumnos que lo tienen que leer y puedo agregar algún archivo que yo ya tengo guardado un video un vínculo o algo que tenga guardado un build drive o crear un documento una presentación hoja formulario lo que yo quiera en para elijo la clase si es para todos los alumnos o para alguno en particular y si quiero que esté dentro de alguno de los temas que yo di o si quiero crear un tema nuevo por ejemplo quiero que el material de lectura esté dentro de las reglas entonces le doy a publicar se me va a actualizar la página y dentro de reglas ven que cambia el iconito las tareas se muestran de esta forma y la lectura y el material quiere decir se muestra como si fuera un libro con un señalador entonces los alumnos solo pueden entrar ver el material en este caso yo no había adjuntado nada pero acá se vería algún material adjunto y pueden hacer algún comentario de la clase los alumnos otra opción de tareas es la de pregunta esta opción es lo mismo que las tareas que estábamos haciendo recién pero solo nos va a permitir hacer una pregunta entonces yo acá tengo una pregunta ¿cuál es tu nombre? si puede ser un texto de respuesta soy un segundito disculpame hola ¿me escuchás? si si bien te come quiero subir una de word y me sale un cartel que me dice que la operación fuera rechazada por el servidor y volver a intentar voy a intentar y sigue marcando lo mismo ¿te por el archivo? se me entrecortó un poco la pregunta pero tiene que ver porque el archivo puede ser muy pesado o porque tu servidor no está dando correctamente puedes tener baja conectividad alguna de esas dos opciones en el caso en que te moleste es muy raro que un archivo de word sea muy pesado pero se puede llegar a comprimir en el caso de que te esté molestando por esa particularidad ah bien por ejemplo pesan las imágenes se cuenta eso también claro muchas gracias lo que también les sugerimos es que les conviene por ahí si van a usar Classroom ya tener todo sistematizado en el drive los archivos en los mismos digamos documentos de drive para que no haya este tipo de incompatibilidades digamos como es del mismo Google funciona todo eso puede ser algo tener claro una vez que ustedes ya crearon su clase en Google Classroom pueden ir a entrar a su carpeta de drive con el mismo mail con el que hicieron Google Classroom encontrar la carpeta que se llama Classroom dentro de mi unidad y ahí cargando las cosas entonces por ejemplo si quieren cargar una imagen como dice Zoe la cargan en esa carpeta de drive y después acá en esta actividad por ejemplo en pregunta yo elijo agregar y voy a Google Drive cuando elijo esta opción me va a entrar directamente a esa carpeta de Classroom y va a ver que está la imagen ahí la seleccionamos y la cargamos y queda lista con eso estaríamos pero sí es mucho más rápido si ustedes ya lo tienen todo automatizado por así decirlo con Google haciendo todo ahí Soledad es verdad sugiere otra cosa que es que puede ser que tengas abierto el archivo ahí no te deja porque para adjuntar vos no tienes que tener abierto un archivo ese mismo archivo que quieres adjuntar sino que lo tienes que buscar en la carpeta y adjuntar no lo tengo abierto pero el problema que tengo es que como no es Drive Pago tuve que abrir como Google Mail para poder ir guardando de a poco en cada uno a veces se complica también porque no aguanta aparecer la capacidad y si son solo 15 GB y bueno si uno tiene muchas muchas muchos archivos complicados bueno seguimos con lo último así ya podemos dar el cierre si les comentaba que en la parte de preguntas simplemente les va a dejar hacer una sola pregunta si usted tiene una actividad corta con una sola pregunta esta es la opción que tienen que elegir por ejemplo cuál es tu nombre y para que la respuesta sea breve eligen esta opción si no por ejemplo la pregunta es cuántos lados puede ser una respuesta de opción múltiple yo lo elijo desde esta pestaña puedo dar alguna instrucción por ejemplo elija la opción correcta y en opción una elijo dos lados tres lados un lado con eso estoy elijo para que alumnos si va a ser con calificación o no por ejemplo sin calificar sin fecha límite y dentro de actividades pueden elegir si los alumnos pueden ver algún resumen de la clase o no como para completar la actividad y con eso estaremos entonces yo voy a preguntar voy a hacer la pregunta y ven que dentro de actividades aparece la preguntita directamente los alumnos se van a tener que situar y van a ver que tienen las tres opciones para elegir todavía no presento ninguno cuando presenten nos van a aparecer si eligieron las opciones correctas o no también está la opción de reutilizar una publicación yo en mi caso por ejemplo tengo varias clases entonces supongan que creé varias clases en un mismo día y no quería escribir el mismo mensaje de bienvenida todo el tiempo entonces puedo reutilizar una publicación ahí me va a buscar las distintas clases elijo la publicación de bienvenida y la puedo reutilizar dentro de esta clase y no tener que escribir de nuevo todo lo mismo también se puede utilizar por ejemplo si ustedes habían creado algún formulario de evaluación y se lo quieren dar tanto a la clase 1 como a la clase 2 pueden reutilizar la publicación sin necesidad de crearla de nuevo y por último la tarea con cuestionario que es una de las más interesantes es una tarea como la que habíamos visto recién pero tiene la opción de que viene con un formulario ya creado entonces esta opción se utiliza muchísimo para evaluar o para hacer algún tipo de encuesta si ven se selecciona ahí el formulario que creamos le podemos cambiar el nombre haciendo clic aquí y escribiendo cuestionario por ejemplo nuevamente acá yo le doy un título evaluación 1 puedo dar una descripción este es un cuestionario evaluativo o algún otro tipo de descripción que le quieran dar a su cuestionario y pueden empezar a crear cada una de las preguntas de su encuesta por ejemplo la primera pregunta tiene varias opciones yo elegí primero una pregunta de respuesta breve que me pide el nombre y apellido de la persona para saber quién es la persona que me está respondiendo cada una de las preguntas que he hecho en el cuestionario texto de respuesta breve nombre y apellido y marcamos que sea obligatorio porque si o si esa persona la tengo que contestar ahora yo al formulario de evaluación lo puedo dividir en en distintas secciones quiero que primero a los chicos se les muestre la descripción del cuestionario y que les pida sus datos y después que empiecen las preguntas entonces está esta opción de acá ante el signo más ven que al final está la opción de agregar sección son como dos barritas agrego una sección nueva del formulario en la que les puedo colocar por ejemplo preguntas y acá voy a empezar a crear cada una de las preguntas de evaluación para agregar una pregunta simplemente tengo que el signo más agrego la pregunta como si es de opción múltiple hay un montón de opciones como estamos a escaso de tiempo yo los voy a invitar a que vayan probando con las distintas opciones que trae el formulario de Google pero bueno les querían mostrar un poquito en caso que ustedes ya hayan creado algún formulario de Google en Drive pueden importar las preguntas de otros formularios que ya tengan armados pueden adjuntar alguna imagen por ejemplo yo tenía una imagen había creado una evaluación y tenía esta imagen la puedo importar nuevamente en mi cuestionario entonces a los alumnos se les mostraría una imagen y yo podría hacer una pregunta en base a eso pueden también agregar un video y siempre se tienen que acordar que tienen que seleccionar la pregunta como obligatoria para que los alumnos lo tengan que responder si os en este caso voy a hacer la opción múltiple como de ejemplo dos lados tienen un triángulo opción múltiple la una tres lados un lado dos lados tres tienen que ir para marcar la respuesta correcta en el caso de las preguntas que son múltiple opción tienen esta opción que dice clave de respuesta hacen clic y tienen que seleccionar la respuesta correcta entonces el sistema ya va a saber automáticamente que esta opción la de los tres lados es la respuesta correcta pueden asignarle puntos si quieren o no a esa respuesta entonces el alumno si contestó bien va a recibir 10 puntos y pueden agregar comentarios a la respuesta si el alumno hace una respuesta incorrecta le va a llevar un comentario como por ejemplo tu respuesta no es la correcta ponte en contacto con el profesor y en el caso de respuesta correcta puede ser muy bien y tienen que guardar comentarios se puede editar también se puede eliminar y siempre le tienen que dar a finalizado para que se guarden los cambios dentro de sus preguntas acá les muestro un par de opciones de configuración del formulario pueden personalizar el tema el color del formulario si le quieren poner algún membrete el ojito de la barra superior de herramientas permite una vista previa de cómo verían los alumnos el formulario si yo le hago clic los alumnos ven primero este formulario por ejemplo completo con mi nombre el siguiente ven que se ve primero la primera sección siguiente segunda sección y envío mi respuesta puedo ver la puntuación y me dice que tuve 10 puntos de 10 vuelvo al costeonario y la otra cosa que le tenemos que prestar mucha atención es el tema de la configuración en configuración está bueno recopilar las direcciones de correo electrónico para que queden almacenadas con la respuesta de cada alumno limitar a una respuesta para que no hagan más de una respuesta por pregunta y estas dos opciones por ejemplo que los alumnos puedan editar después de enviar su respuesta mejor que no en caso de que sea una evaluación y ver gráficos de resumen y respuesta de texto generalmente esta parte la dejo así en presentación mostrar una barra de progreso de los alumnos y orden de preguntas aleatoria en caso de que sea una evaluación para que a todos no les aparezca siempre las preguntas en el mismo orden y por último los cuestionarios para que sea un cuestionario evaluativo que le asigne puntuación en caso de que nosotros le queramos asignar puntos a cada respuesta correcta tenemos que elegir esta opción que dice convertir en cuestionario ven que dice asigna puntuación a las preguntas y permite la calificación automática entonces en mostrar calificación se puede hacer inmediatamente después de cada entrega generalmente esto se utiliza en caso de que ustedes hayan elegido preguntas de múltipla opción o luego después de una revisión manual en caso de que le hayan hecho alguna pregunta en desarrollo en caso de si van a tomar algún parcial de esta manera no se recomienda porque las preguntas de desarrollo suelen ser muy tediosas de contestar uno por uno pero bueno una aclaración que se puede hacer digamos generalmente se deja inmediatamente después de cada entrega cada alumno puede saber la calificación que obtuvo y después están estas opciones en las que las personas pueden ver qué preguntas tuvieron respuestas incorrectas qué preguntas tuvieron respuestas correctas y su puntuación final estas dos primeras se suelen sacar en caso de los parciales o finales porque si yo resolví un examen y el sistema me muestra en dónde me equivoqué y en dónde no le puedo pasar a mis compañeros la respuesta correcta que yo sí saqué entonces se pueden copiar de ahí por ejemplo entonces yo suelo sacar estas opciones una vez que terminaron la configuración eligen guardar y se ha guardado la configuración cada respuesta que obtenga este formulario simplemente la pueden ver entrando al cuestionario que va a estar en una cena en su carpeta de drive entra en el cuestionario como son profesores le va a dar la opción esta de respuestas si entran en la pestaña y ven que dice una respuesta muestra los gráficos el nombre de la persona que respondió y si respondió bien o no se puede ver el resumen de todos los alumnos la pregunta cada pregunta individual o sea el nombre y la pregunta que había cuántos lados tienen que entrar y en la opción de individual se ve cada persona en este caso respondió una sola persona pero si hubieran muchos pueden ir pasando y ver cómo se desempeñan dentro del formulario cada persona una vez que ustedes terminaron ven que dice se guardan todos los cambios en drive entonces directamente pueden salir y el trabajo le dan asignar y ya estarían listos con la tarea asignada por ejemplo yo ya había creado un cuestionario dentro de este de esta clase ven que dice cuestionario 1 completar el cuestionario y si pongo ver tarea me aparece el formulario que cuando el estudiante entra le va a aparecer para completar hiciste tu tarea sí o no si hice mi tarea enviar cuando el docente entre el cuestionario desde su carpeta de drive va a poder ver la respuesta de cada uno de los alumnos y luego entrar en calificaciones y calificar a cada uno que haya respondido por ejemplo yo vi que Rocio respondió en este caso le asigno los 10 puntos como el cuestionario yo había elegido que tenga una calificación automática ven que ya me agregó los 10 puntos google dentro de mi rubrica pero si no uno lo puede hacer manualmente pero vi que eso responde bien entonces elijo 10 y guardo y tengo que siempre devolverle darle una devolución del trabajo que realizo y bueno con eso más o menos estaríamos una última aclaración como para no extender cuando ustedes van a la pantalla inicial de Google Classroom voy a entrar de nuevo a Google van a tener esta opción de las tres rayitas y si le hacen clic van a ver que les aparece el calendario cosas pendientes que tengan en su clase cada una de las clases a las que uno pertenece y al último la configuración de las notificaciones pueden configurar la foto de perfil que tienen las opciones de seguridad y acá está toda la configuración de las notificaciones el correo si uno quiere recibir o no notificaciones por correo electrónico y si no notificaciones dentro de Google Classroom por ejemplo los comentarios que se realizan en tus publicaciones comentarios que te mencionan a vos comentarios privados en cada uno de los trabajos y se pueden activar o desactivar notificaciones por correo electrónico móvil y una clase ustedes entran acá en cada una de las clases a las que pertenece esto está bueno que lo tengan en cuenta por si quieren recibir o no notificaciones de los diferentes cambios que van sucediendo dentro de su clase y bueno con esto estaremos con la presentación de hoy no sé si tienen alguna consulta rocio una consulta que no tiene que ver con el Classroom pero tiene que ver con Meet ¿cómo haces para compartir la pantalla? para que tus alumnos lo vean en la parte inferior en la parte inferior cuando te aparece los botones para cortar activar o desactivar el micrófono y la cámara al lado derecho que aparece presentar ahora sí Luis se presentará ahora eso lo lo entiendo y lo toco pero vos después vos tenés que tener abiertas todas las ventanas que vos querés mostrar claro vos tienes que en la primera opción por ejemplo te va mostrando tal cual si yo voy pasando de una ventana a otra de una pestaña a otra te va el resto va a ir viendo eso que es lo que por ejemplo yo hice que primero estaba en un PowerPoint y después pasé a una pestaña del Menti ah bueno eso voy a tener que practicar porque con los chicos tengo Meet pero todavía no puedo no puedo compartir pantalla muchísimas gracias chicas en la primera capacitación vimos Meet así que eso también se los podemos compartir antes de que se vayan ah perfecto muchísimas gracias quiero compartirles digamos que hagamos un pequeño cierre como les dijimos no nos interesa solamente compartir digamos desde un enfoque instrumental de este tipo de herramientas sino que también se lleven elementos desde los cuales pensar su uso ¿no? como vieron nos ofrece una potencialidad enorme no solo en este contexto sino también en lo que va a ser la presencialidad y cuánto nos aporta nos puede aportar digamos en sistematizar mejor el seguimiento de los estudiantes en ayudarnos a hacer las correcciones bueno hay muchísimas ventajas bueno algunos aportes teóricos después se los vamos a pasar también bueno son algunos extractos de autores que han trabajado en torno a aulas virtuales bueno uno de ellos habla de que en realidad la presencialidad y la virtualidad se prolongan entre sí y que los estudiantes y quienes interactuamos en eso vamos y venimos todo el tiempo entonces pensarlo como una continuidad y como estas herramientas tienen que estar integradas tanto en lo presencial como en lo no ¿sí? y que además otros autores nos proponen que surgen cuestiones a resolver que ustedes la van a ver todas estas micro decisiones de si ponemos compartir o no compartir implican a su vez decisiones que mejoren la calidad de los procesos educativos entonces aquí intervienen lo que son las competencias tecnológicas que cada uno tenga cómo vamos a gestionar ese espacio y ese tiempo por ejemplo regulando la cantidad de recursos o de tareas que vamos dando y también el tipo de actividades que propongamos ¿no? que la idea es incentivarlos a que no sea un uso solo para la distribución de la información y de conocimientos sino que realmente ocurran procesos propios de la información y les pedimos ahora como también aportes que puedan comentarnos por un lado en una palabra que resuman cuál es la potencialidad para ustedes de las aulas virtuales y que además bueno piensen en qué cambios podría generar en sus clases el uso del aula virtual esto lo vamos a hacer también con Menti les voy a ir mostrando el código y bueno de paso agradecerles pedirles agradecerles por la paciencia por estar tan atentos y seguir las explicaciones y bueno por la paciencia a quienes bueno ya manejaban esto y tuvieron que esperar un poquito más y bueno también quedamos a disposición para quienes bueno algunas partes no se hayan no hayan quedado claras para poder responderles sus consultas les pedimos que estas respuestas la ingresen así también queda para todos cuál es la potencialidad que que tienen las aulas virtuales ingresando el código 24 32 12 muy útil y prometedor este formato de presentación va a armar una como una nube de palabras y si hay palabras que se repiten se van jerarquizando digamos con un tamaño mayor también es otra forma de mostrar que está bueno gracias gracias también por su participación gracias por los aportes que muchos de ustedes hicieron bueno tendrán ya sus experiencias con el uso de aula virtual tratamos de dar un acercamiento básico pero como algunos mencionaban hay muchos complementos también para esta para esta herramienta una de las que nombraron no me quiero olvidar es talk and comment que es como es un complemento es decir uno descarga como esa esa partecita y le permite crear notas de voz y corregir digamos mediante audio lamentablemente no podemos profundizar en eso pero bueno tratamos de hacer un recorrido por lo básico y esto requiere práctica si la tecnología tiene esta dimensión que no es solo teórico por eso nosotros apuntamos a algo práctico donde ustedes prueben se equivoquen veamos qué pasa tiene esa dimensión práctica muy fuerte donde hay que amigarse con la tecnología más ahora y bueno los animamos a eso si bueno muchas muchas potencialidades rescatan ahí entonces de las aulas virtuales nos alegramos por eso y bueno otra de las preguntas que les dejamos es qué cambios podría generar en sus clases el uso del aula virtual pensando en que en esto de no solo que sea un medio para brindar información o las instrucciones sino un medio para realmente generar procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje también si alguno quiere compartir que había bastante gente que no había usado todavía aulas virtuales y que muchas gracias por por quedarse unos minutos más perdón soe si para mandar el que manden el certificado reiterame lín por favor como saben esta actividad tiene una certificación de la universidad lo vamos a hacer cuando ustedes rellenen el formulario que está que se al que va el se ingresa a través del link que mandamos si están estamos procesando toda la cuestión de la firma digital y haciendo el diseño digamos de certificado así que va a tardar unos días pero la grabación se la podemos ir mandando antes bueno y pedían contactos así que aquí ahí están nuestros contactos por si los quieren anotar si disculpa tengo una consultita la grabación la vas a mandar por día si las grabaciones las mandamos antes pero también llenen el formulario para que puedan tener el certificado ahora si no gracias a vos aquí están nuestros contactos personales y también del programa lo que les sugerimos a quienes hayan quedado dudas puntuales sobre Google Classroom o que puedan tener otras dudas sobre alguna otra herramienta por ejemplo hoy salió lo de Google Meet tenemos como les había contado al principio una propuesta a través de la cual brindamos asistencia remota a través de bueno el trabajo de más de 100 voluntarios que se capacitaron para asistirlos y para eso tienen que mandar mail a asistencialtics a sovastimei.com con su consulta concreta rocío ¿podés repetir el correo? perdón Zoe ¿podés repetir el correo? sí ahí vuelvo a poner a presentar la pantalla está aquí abajo asistenciantics arroba gmail.com es el mail al cual van a poder enviar consultas puntuales sobre alguna herramienta TIC en la cual bueno se les estén presentando dificultades cualquiera sea ¿sí? hay voluntarios y voluntarias capacitadas para responderles sobre cualquier consulta que hagan ¿sí? chicas disculpen también enseñan sobre la plataforma Moodle estamos preparando una capacitación de eso sí ¿me podrás mandar un correo? ¿cómo vas a estar en la base de datos ahora porque ya participaste así que te vamos a invitar gracias gracias a vos quiero aprovechar para sumarme al agradecimiento de todos por la voluntad la paciencia que nos tuvieron y por estar acá también aprendiendo junto con nosotros espero que les haya sido de utilidad bueno eso gracias por participar muchas gracias chicas chicas gracias gracias que tengan buen fin de semana feriado bueno muchas gracias chicas nos estamos comunicando gracias gracias chicas chicas muchas gracias Rosy yo estuve en el TIC de biología y me encantó así que se me cortó con la experiencia en el último momento me quería morir pero bueno esta la puede lograr que estuviera hasta el final así que muchísimas gracias a las dos muchísimas gracias realmente gracias muchas gracias gracias chicas muy claro muchas gracias por su vez gracias nos vemos buen fin de buen fin de igualmente gracias muy amable por todo muy clara en la explicación gracias gracias podría pasar de nuevo el link para sacarnos de google y eso porque se me cortó ahora le podemos sacar las consultas disculpa ah sí ahí lo presento es asistencia en TIC arroba gmail punto com dale muchísimas gracias buen fin de gracias por este detalle muy útil gracias 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 gracias